Todos con Alejandra Todos con Alejandra Todos con Alejandra Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video de Daliti Amigos chicos Tengo un paquete Y me lo han mandado ¿Quién? 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 Chan 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 Agatha Ruiz de la Prada Agatha Ruiz de la Prada Agatha Ruiz de la Prada Y mirad Está completamente sin abrir Hemos esperado unos días Bueno desde el miércoles no sé Pero bueno Así es Hoy es sábado Así Estás completamente sin abrir Y lo vamos a abrir Para la subasta Todos con Alejandra Todos con Alejandra Todos con Alejandra Todos con Alejandra Pero si no Os podéis cortar Yo lo abro Y mi madre lo corta Lo corta No voy a ir No se me hagas No se me hagas Mami No se me hagas No se me hagas No se me hagas No se me hagas ¡Oh! Acabé de una guacha Mirad Esto ya se estará viendo Un poquito azul Vamos a dejarlo por aquí y aquí pondremos la ropa y bueno, ropa algunas cosas esto un pañuelo un pañuelo un pañuelo de estrellitas es súper chulo después subiremos fotos podréis pintar bien la onda claro que estén un poquito más ordenados lo podéis ver aquí muy bien vamos a por otro luego lo abriré otro igual que este pelo de corazones este de estrellita y este de corazones van a jueguito bueno, van a jueguito pero son casi iguales mirar 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 es que estoy grabando con las dos cámaras ahí también voy a enseñar este este, así así y así y me han dicho mis padres que después de este vídeo bueno, cuando el final del vídeo me van a dar una sorpresa yo estoy súper emocionada yo estoy súper emocionada y bueno wow qué es esto es un bolso un bolso un mini bolso para ver voy a decir no mami yo lo abro no mami qué bonito y hasta tiene una cuernetita ay yo lo quiero para ti a que sí a que sí esto es sube el modo él pone Aguata Ruiz de la Plana de la Plana miramos lo que hay adentro mientras que mi madre está ahí el papel luego lo tiramos vale, estoy viendo una cosita rosita y otro bolso otro bolso no, esto es una cartera y también puede ser para pequeños o para mayores mirad combina con este conjunto ay no, mirad chicos esto combina con este a ver, vamos a dejar todo por aquí que tengo un día increíble mío, 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 mío yo tengo que romper el plástico mamá no se volvía y aquí van igual Aguata Ruiz de la Plana mirad, un bolsito super mono mami esto no, lo pones después vale, esto un río un río que vamos a sortear esto vamos a subastar esto para todo el dinero recaudado ¿va a ir para quién? para Alejandra para Alejandra acá hay una cosa enamorada pero primero vamos a ir parte por parte primero vamos a ir a esto otro bolso supuestamente un papel y lo ponemos aquí y luego hay que tirarlo a la basura chicos ya, ni por la ventana ni el suelo para eso sirven las papeleras acá vamos por donde se abre ah, mira por aquí estoy fuerte un diablo vale, esto no está vale, ya estoy viendo un poquito es igual que el otro donde está este este en azul y este en amarillo pero con una estrella mira a nadie quiera este y aquí pone igual Agatha Ruiz de la planta esto luego le ponemos vale acaba de decirme que me enamora otro bolsito esto no es tengo dos cosas que me enamora ahora las sacaré esto también esto también me gusta ¿me gusta todo? si, a mi me encanta todo si abre, si abre, si abre, si abre o aquí no se rompe todo como si fuera un regalo ¡es un regalo! ¡es un regalo! ¡es un regalo! ¡es un regalo! Estos están iguales Ahí A ver, perfecto Oh, vale, vamos a por La primera, que este es un Paraguas Esta es la cosa Que me enamora Esto combina Con el bolso Y el pañuelito Claro Y acá, mira Hay Mirar chicos Mami, ¿lo abro? Espera No, mami, no me abro Es como un paro Si le quitas la capa Le quitas esto y luego ya ¿Cuál es la más grande? Ah, mami Está lloviendo en casa Esto me vale un montón Puedes estirar los brazos Ya está bien Misura en la pierna Está lloviendo A ver, voy a quitar Mami, mami Ya lo tu Mirad chicos, hay Mami, voy cogiendo otro Venga, dale Vale, vamos a por El que también me gusta Es este Me encanta a todos Pero el que más me ha gustado Es ese Y otro que aún falta Que es el último Una, una, dos y tres Regalo Es el cumpleaños Es el cumpleaños Vale Está un poquito enrollado Vale, hay que quitarle el papel Como si fuera nuestro cumpleaños Un poco despacito Madre mía Mirad Uno Y dos Uno Y dos Perfecto Bueno, otra vez Gracias Tengo aquí un día en la almohada Vale, el que más me ha encantado De todo esto Yo quiero esto Yo quiero esto Es para mí Bueno, lo hago todo por Alejandra Aquí hay un minuto Pero le mandamos el dinero de la suba Hasta Alejandra Claro Nosotros ponemos un precio A ver Mira Es que a mí me encanta Combina con lo mal yum Que hay aquí Mira Con esto Con el bolso Con este amarillo Mira, mira, mami Esto Estas bolsas Pues que me encanta Mira Ahí vamos Hasta hay una cremallera de estrella Mirad No se verá muy bien Mirad Aquí Y aquí Ahí Y ahí Ya está Con todo eso Vamos a organizar el día de la subasta Y en ese día Subastaremos todos estos artículos Y todo el dinero recaudado Irá a favor de la familia Para ayudar con los tratamientos Para ayudar con los tratamientos Todo esto Todo esto ¿Qué es lo que me da? No, no, no No, no, no Debo tomar tanto No, no No, no, no 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 A Matías y Tito y a Agatha Ruiz de la Prada, a Asesoris y a Paola por habernos mandado estas cosas hermosas y muy lindas. ¡Alejandra! ¡Todos con Alejandra! ¡Todos con Alejandra! Pues todo esto a la basura. Bueno mami, voy a hacer primero esto. Bueno chicos, espero que os haya gustado el video, denle un like, suscriban, la campanita y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!